¡Suscríbete al canal! 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 yo seguiré cuidando su carro de que no lo rayen los malandros, ¿Ello? Y en verdad se lo agradezco, Villarreal, la verdad que muy agradecido. Ahora, vaya a su puesto, por favor. Eh, usted sabe, ¿por qué no me da permisito para salir al patio a tomar aire fresco? Es que me siento como malito. ¿Ello? Oh, oh, ah, sí, sí, sí. Eh, de Rosario, pasenme una hoja de permiso, por favor. Vaya a sentarse, ¿qué has separado ahí? Bueno, Villarreal, desde ahora, la primera hora, tomamos la primera, ¿no? Sí, hasta la salida. Hasta la salida, claro, sí, ya está la salida. Gracias, profe. Un placer que usted sea mi profesor y esté aquí con nosotros siempre. Muy agradecido. Eh, hay que limpiar eso, ¿oyó? Sí, así que nos queda, sí. ¡Aww! Bueno, jóvenes, eh, antes de hacer nuestro examen de filosofía, tengo una noticia para ustedes. El día de hoy se integra al grupo un nuevo compañero. Un poquito especial, ¿no? Porque ha pasado por varias escuelas, porque en verdad no encaja en ninguna. Pero va a estar con nosotros aquí en adelante. Así que, por favor, quiero que le den la bienvenida al compañero Ricardo Galvez. Ricardo, pase, por favor. Ricardo, pase, por favor. ¡Aww! Ok, tenéis la bienvenida al compañero. Ok, Ricardo, ¿puedes pasar tu puesto? ¡Aww! 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 ¡Jajajaja! Pasa Man, ese es el legendario Galvez El que le saca la nietz a la gente en los 15 años Y roba a la gente que parquea en Albro Ese es Ay, sí, yo he escuchado que ese man lo ha botado de 14 escuelas Y la última fue porque dice que agarró a un pelado Y le agarró con la cabeza así de ñau Mani, quedó malo, malo Quedó en coma Sí Si yo he escuchado que ese man se te queda mirando 5 segundos así fijamente Y te deja ver hospitalizado Ese man ha estado preso ¿En serio? Ese man ha estado preso por robar a Guadalajara No, hombre, no, ¿qué tú estás hablando? Si ese man se ve hasta buena gente Vas a ver Pero este muchacho es una llamada súper importante ¿Aló? ¿Tu mañana? Sí, sí, sí Mariano, sí Ajá Sí, lo que pasa es que yo quiero saber cómo va para ganarme los electrodomésticos Sí, hay un... sí Sí, yo tengo cita con Alex Medela Sí, sí, el... Ajá, sí Ya vengo muchacho, espérense Ey, que se fue a Mosh ¿Todo bien? Mira, yo diría que mejor no te sientes ahí Porque... Ese puesto es de... Villarreal Un consejito nada más Vamos a ir comenzando dejando las cosas claras en este salón Aquí el que manda soy yo ¿Quién es el más pilón de la clase? Tú eres el más pilón de la clase, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo tú te llamas? Me importa un carajo cómo tú te llamas De ahora en adelante Mi tarea la vas a hacer primero Y si te queda tiempo Hacen la tuya Y sabes algo Como salgas mejor que yo Te mueres ¿Oíste? Te mueres Larga aquí ¿Quién es el más lleno del salón? ¿Cómo tú te llamas? Así me gusta Calladito De ahora en adelante Todo lo que yo quiera en esta tiendita Me lo vas a comprar ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Dale aquí, pelado ¿Quién es la más facilita aquí? Para no decirle perra Perra Ahora en adelante Vas a ser mía nada más ¿Oíste? De nadie más ¿Oíste? ¿Estás oyendo? Ahora me van a escuchar Todo lo de este salón De aquí en adelante Se va a hacer lo que yo digo Y si tienen que cerrar la calle Y hacer una huelga Por un ejercicio que yo no me sé Lo van a hacer Lo que manda aquí Soy yo Ninguno aquí Sabe lo que yo soy capaz Si no más en caso ¿Alguien se opone? Así me gusta Todo el mundo callado aquí Sí, está bien Para qué cosa yo digo Que lo vi en TV Disculpe muchachos Era una llamada familiar Muy importante Ah, veo que ya le dieron La bienvenida al compañero ¿Sí? Ok Ahora vamos con nuestro examen De filosofía Acuérdense que el tema De hoy era Padres de la filosofía Aristóteles Sócrates Y Juan Carlos Tapia Usted no, señor Galveje Que usted es nuevo No hombre, profesor No se preocupe Póngalo Yo estoy Bien pilado ¿Sí o no? Compañero Sí Oiga, me gusta esa actitud De verdad que sí Ustedes vagos Deberían aprender De ese muchacho Saquen una hoja Rápido Amigos tuyos Pachar de gas Ey ¿Dónde van ustedes? ¿Quién le dio permiso A salir al salón? ¿Ah? Ey Tú, Yeyesón Manda algo ahí Que tengo hambre Esto nada más Ey Dale aquí Tu perrón Antes de que te voy a... Ey ¿Y tú, mami? Te quedas por aquí, oíste No te vayas lejos, oíste Que en tu masa Ahí está así como Bien general, oíste Ey, tú que eres medio O con son A una tercera española Ahí ahora, oíste Con tuve pereza Hacela ayer Así que ahora me la hace Oíste ¿Estás oyendo? Ey Después de todo ¿Dónde está el nerd? ¿Qué se hizo el nerd? Villarreal Villarreal Necesitamos tu ayuda Por favor ¿Cómo te atreves A venir a interrumpir Mi momento de meditación Y relajación? ¿Por qué lo haces? Es que hay un pelado nuevo En el salón Que es más fuerte que nosotros Y nos obliga a hacer cosas Un muchacho Más fuerte que ustedes Y que les obliga A hacer cosas ¿Es correcto compañero? ¿Soy yo? Sí, sí No, 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 no No, no, no Es otro alumno Que nos golpea Y nos dice Que amo todo lo que quiere ¿Qué? Un nuevo alumno ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Pero espérate! Un nuevo Un nuevo súbdito Para mi legión ¡Compañero! ¡Compañero! Llévenme directamente Hacia donde está El nuevo peón Para mi imperio ¡Sí! Ya No, sigue, yo te aviso cuando termina Aquí el que manda soy yo y el que te dice Cómo va a terminar soy yo Ey, tú, Geyesón ¿Cómo vas a poner el resumen de los libros? Acuérdate que quiero resumen de todos los libros ¿Todos? Pa hoy, ¿oíste? Bueno ¿Para hoy? Ey, Pelá ¿Cómo vas a la tarea esa de geografía? Sí, sí Ya casi, ya casi Ey, no quiero ni una falta autográfica en esos resúmenes Bueno Ok Ey, tú, bobón ¿Cómo vas a mi tarea de matemática? Muévete Es que te apuente un garnatón No, no, ey Ya Puedo ir poco a poco Ey, Edgardo ¿Cómo vas a mi trabajo ahí? Mi dibujo técnico Bueno ¿Qué estás dibujando ahí? Este águila arpía creo que vuele y todo ¿Oíste? ¿Esto qué es? Ustedes están haciendo una tarea que no es la mía ¿Qué es esto? ¿Se puede saber en qué materia es buena este paquetón que acabó de entrar? ¡Sí! Ah, materia es buena en educación física Ah, bueno Me lavas esa patilla, ¿eh? Paquetón Me la lavas Me la traes lavadita, ¿oíste? ¡Ay, pelado! ¿Tú te quieres morir aquí? Oye Lo que te voy a decir Sí Chuz, de esta manera locado Si la botan Aquí están los dibujos terminados No me gustan Ninguno me gusta No, 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 ya tú te has pasado Una cosa es el relajo y otra cosa es lo que tú estás haciendo Ni un pato me va a levantar la voz a mí, mira Ustedes los patos se creen igual que nosotros Y lo que tienen que hacer es respetar No, 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 ya tú estás bien pasado Ya, te estás pasando Dije que a mí nadie me levanta la voz Y menos una mujer como tú ¡Holy imbécil, quítate! Aquí nadie discrimina a mis amigos Ah, sí Ven Ven ¿Qué es lo que te pasa a ti con mi bullying? ¿Qué es lo que te corte la cara? Ey, ¿qué es lo que te pasa con mi amiga, huevado? Yo te voy a enseñar a no meterte con los... No, no, sí Ya digo... No, no No, no, no No, no ¡S Phoencio, House! No, yo te voy. Estaba, pero yoильно No, esa tía Dale, dale, dale ¡Fuego, Shrimp! ¡Majerrill Microsoft Radio ¡Fuego, influenced you, Ryan! ¡Terry ¡Fuego,field! ¡No! 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 Con el orfuelo de una mano que vamos a matar. ¡Brama! ¡Dale, come los vuelos, Brahma! ¡Dale, come los vuelos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Fuero Villarreal! A mí no me caen bien los bullies, cero bullying, nada de eso. Tiene que ver conmigo. Bueno, yo prefiero a un malo conocido que peor por conocer. ¿Qué me quedo contigo? Pero nos salvaste, Fren. Mentira, chicos. Si yo lo hice sentir así mal, díganmelo. Ya entendí qué es estar en el punto de vista de ustedes. Es fácil ser un bully cuando estás en el poder y eres más fuerte. Pero siempre hay un pez más grande y más loco. Lo bueno es que a Galvez ya se lo sacaron de la escuela. Y les prometo que de ahora en adelante, más nunca les voy a hacer bullying. Y las cosas que les pida se las despediré, por favor. Claro, si ya no me quieren hacer caso, entonces ya voy a tener que sacarle la mierda. Bueno, chicos, ya saben, ahora vamos a hacer tareas. ¡MIS TAREAS! Y si a ustedes les gustó esta lelazón, háganme clic aquí en el chacarón. Para que de arrancan un poco, poco tan de video. Que tenemos como para un año entero. Y recuerden que siempre estrenamos a las siete y media. Y si no, vaya y quejete con Diego ese güey y que no hace nada. Ah, también vaya y dale clic al botoncito este redondito. Que no, si está aquí o está allá. Que tiene una I, blanquita. Ahí también, para que vea videos recomendados. Y otras bajesas. Háganme caso, que te lo digo yo. Chacarón. Así que, ¡CHAA! Háganme caso, que te lo digo yo.